Y bueno, a todos aquí en el comentario comentando Y hoy estamos en un capitulo de los juegos del hambre Si, mucha gente me lo ha pedido Así que he venido aquí Vamos a buscar algunas arenas La gente dice que entre a la 16 Pues a la 16 que vamos Oh Ya se cual es Voy a poner SG Vote para que empiece Ahí está Elia XX vote to start the game Si señor Vamos estos son los juegos del hambre Si, si Espera, como se llamabais vosotros Tortuga ninjas, estas son tortuga ninjas Espera No te voy a romper lo de abajo Si Que más skins hay así Oh, un osito Kung Fu, anda Ese Ese es de una película No me acuerdo que película era No me acuerdo como se llamaba tampoco Ahí detrás hay un cofre Toda la gente irá al centro ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Voy a por la detrás Voy a por la detrás Tres Dos Uno Voy a por esto Voy a por esto Voy a por esto Esto es mío Esto es mío Me cago en todo Solo un palito Oh, aquí hay otro Aquí hay otro Vale, vale, vale Espero que haya una espada o algo Comida Me cago en todo No, no me pegues No sé si hay invencibilidad Ahora mismo Ahí hay uno Ahí hay uno Dime que hay una espada Me cago en todo Ya está chorizado Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Esto es la muerte Esto es la muerte Esto es la muerte No, 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 no Vamos a intentar agarrar algo No, eso era mío No hay nada 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 Vámonos, vámonos Vámonos No hay salida No hay salida Ninguno No hay salida Ninguno Vamos a tener que pelear Y yo no puedo pelear Y hay gente tirándose cosas Y hay gente tirándose cosas Pero esto todo está Aturizado No voy a poder competir Oh my god Voy a perder Voy a perder Tienen palitos Sí, yo tengo palitos No, no, no Ya he empezado Ya he empezado Ya he empezado Los juegos de la hambre Han empezado Yo mientras me quedo aquí ¿Cómo es? Los juegos de la hambre Han empezado No, no, no Corran 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 Salto, salto, salto Pequeña langosta Salto, salto, salto Pequeña langosta Abre este No No hay nada No hay nada Voy a morir Voy a morir Me pasa por ir Por las cosas de atrás En serie Última vez Venga Más cofres Más cofres No hay cofres No hay cofres No hay cofres No hay super tocho Vale, al parecer no hay nadie en el medio Puedo aprovechar e intentar conseguir No No, no Que te Que te Matan Que te matan Que te matan Que te matan No cogí nada Me cago en Creo que ni siquiera mataba a nadie Pero bueno Vamos a otra arena Olvidemos este juego del hambre Sobre un desastre Sobre un desastre Si, si, si Vamos a ir a Vale, este es un VIP Para que tiene eso Vale Aeroblain Área 25 Área 24 Vale, está en progreso Y la área 26 También está en progreso Guay Cinco Cuatro Tres Bueno, la tres sí Oh, no hay nadie SG Boat Cuatro playas Remains Tres playas Remains Tres playas Remains Eh, hay un cofre grande Nunca se debe ir por los cofres grandes Siempre es una trampa Para que vayas Diamante Diamantito Hunger Games Hunger Games Hunger Games Vamos a poner aquí Tin Necesito un equipo Necesito un equipo Para equipar el nuevo Quito hay que dar Al F4 Si, si Al F4 es para salir Pero bueno Hay equipo aquí Es que a lo mejor estoy diciendo El tonto No, no hay equipo Usted no tiene permiso Para utilizar este comando Lo llevo aquí A Fluff, Fluff, Fluff Oh Ese ya ha venido de nosotros Un oso Un cerdo Legolas O lo que sea eso Music Y yo ¿Y yo con quién vengo? Yo vengo con Steve 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 Vale, quedan tres personas Entran tres personas Y punto Eres Steve Eres Steve Eres Steve Ya está Ya está Quedan tres personas Eh Quedan tres personas Quedan tres personas Que entran Que entran Diría que entrará la gente tal Pero es que no sé Dónde estamos Ni siquiera en qué área estamos 22 Quedan dos Quedan dos Quedan dos Espero que por aquí A ver Es que no me gusta esto Vaya Me gusta que esté Eh Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos No Equípate Equípate Vámonos Vámonos Vamos a intentar escapar No Un cofre Espero que no me siga nadie Espero que haya armado Me cago en todo Está pillado Eh No Que viene por mí Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene No No está abierto Que viene No Pero tengo un gorro Nunca voy a enseñar el arma Porque Vale Ahora sí Porque hay mucha gente Que viene Que viene Sube por aquí Sube por aquí Y salta montes Parkour No Parkour No Pues sí Parkour Sí Se me da bastante bien La verdad No Parkour No Ahí hay una No estamos en invencibilidad Me gustaría llegar a ese cofre de ahí Seguramente ya está más pillado Que No Vale ¿A cuál era? Creo que estaba en ese ¿No? Uy Eh no Que me caigo Que me caigo Que me caigo No No Me caí Eh Ya no estamos En invencibilidad Ya no estamos en medicina Ya no estamos en medicina No No llego No llego Me van a matar Me van a matar Me van a matar Todo por un maldito cofre Eh no Vamos vamos Ese cofre tiene que ser mío No En serio ¿Por qué No lo he saltado? Ahí está Ahí está Es mío Es mío Sí Sí Ponte esto y esto Soy el rey del mundo Eh Que me disparan Que me disparan Eh no No Aquí puedo Aquí puedo Me voy Me voy Me piro Me piro Me piro de aquí Me piro de aquí Muy mala gente Muy mala gente Este server no me quiere Me escondería Pero no sé dónde No sé dónde Aquí dentro seguro que hay algo Eh 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 No No hay nada No hay nada ¿Cuántos quedamos? ¡Uah! Aún hay muchos Corre 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 No Vámonos 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 Aquí Tiene que haber algo Eh No Es un modo escondite Pero no Corre Ven aquí Vamos a matar a alguien Oh sí Me llamo todo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Corre Bien Ahí pone que ha matado a alguien ¡Ay! No tiene pantalones Ya me puedo hacer otra espada ¡No! Cuidado Eh No, no, no Va sin nada Va sin nada Va sin nada Corre Corre que no llegamos ¡Mierda! Se me ha escapado Se me ha escapado Nada, nada Sabe Sabe mucho de parkour Ese tipo O no, eh O no Sabe salgo de parkour Sabe salgo de parkour Sabe salgo de parkour Me cago Toma Eh Que me mata Que me mata Que me mata Se ha muerto No dejo nada Si se ve No, no Uh Uh Escóndete 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 Soy el Assassin's Creed Eh Aquí hay algo Estará más cogido ¡No! No Yo lo que necesito Son pantalones Si alguien tiene pantalones Si estaba viendo este vídeo Y no me lo ha dado Seguro que se está tirando los pelos Corre Esto ya estará más pillado Que yo que sé ¡Oh no! Tío Pensé en la de pantalones Ahí tiene que haber un supercofre ¡Uy! Pero no puedo arriesgar Eh, aquí hay otro Este ya está pillado ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, perdí la vida No, 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 no Me ha quedado una vida Me ha quedado una vida Tengo que esconderme Tengo que esconderme Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Bueno, mi personaje está temblando Yo Yo estoy jugando a los juegos de Lambert ¡Hunger Games! ¡No! ¡Uf! Eh, como tenga arco Como tenga arco Me mata Sube Sube, sube, sube ¡Corre! ¡Salta! Ahí estás ¡Ay, qué co... Me cago en todo ¡Yop! Mierda Está todo pillado ¡Está todo pillado ya! No llevas pantalones tampoco, ¿eh? Ojalá te mueras, tío Eh, me cago en tu pack Me voy, me voy, me voy Vale, vale O sea, cuando no soy bien recibida Vuelvo a estar en el medio ¡Estoy en el medio! Tiene que haber algo Seguro que no lo han cogido todo No, mejor me los guardo, total No necesito nada ¡No hay nada! Unos malditos pantalones Que nadie ha querido Y ahí arriba no llego Necesito comida Necesito comida Es mi primer jugador del hambre Grabado, claro ¡Lo estoy pasando muy mal! Bueno, el segundo que... Eh, ahí había un agujero ¿Qué agujero? Me da igual No, por aquí he venido antes Voy a subir En serio ¿Cómo es que no puedo tener pantalones? ¿Cómo es que no puedo tener pantalones? Vale, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro No hay nada No hay nada dentro No hay nada dentro No hay nada dentro Tendría que subir por ahí Pero no sé por dónde Hmm, parkour ¿Cuántos quedamos? Aún muchos Podría mirar la lista Y me pondría ¿Veis? No tengo acceso a ese comando Han muerto 21 personas Eh Alive 3 ¿Cómo que quedamos 3? Si yo aquí he sido el tonto El tolay No me creo que quedamos 3, ¿no? A ver Pone, quedamos MarioScore10 No el XX Y WeRarB Seguro que todos esos Tienen ya una pila de cosas Porque yo tan solo he matado a una persona Y ya ven lo que me ha dado Hmm Voy a bajar O sea que quedamos 3 Eh No No, no, no No, no, no No, no No, no me mates No me mates No me mates No me mates No me ha matado Bueno, 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 bueno Estuvo bien He quedado de 3 Estoy en el podio Total Está, está bien Está bien, está bien Vamos a ver si puedo jugar Otro Aquí rápido Está, está bien, eh Casi, casi he ganado Hemos quedado 3 No está mal, no está mal Pensé que iba a quedar peor No sé que me iba a morir al principio Pero esa arena No sé cuál era Creo que era la 3 O la 4 Y me ha gustado Me ha gustado Está, está guay Vamos a jugar Por aquí no voy a dar Porque hay una que es muy, 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 muy fea No sé cuál es Pipola Hola, pipola No puedo entrar No puedo entrar Hola, hola ¿Qué tal? Voy a entrar a la arena Esta 8 8 Ah, 9 Ah Déjame Quiero dejarme darle Agua en todo, tío 10 No puedo 8 No puedo 7 No 6 Tampoco ¿Qué alegras hay libre? 15 14 13 Oh, sí, 13 Yo tendría que estar aquí, ¿no? No Qué guay A ver Oh, estos me molen Estos me molen Estos me molen Eh, voy a intentar coger No sé, a este le llego Este sí Este también Le llego a los dos, vale C SG Boot Lo voy a poner aquí Por si es lo único que no vota vaya Pero bueno, bueno, bueno Está, está, está Está intercediendo el jugador de la Tendrá que grabar más Espera que me está cogiendo el frío Me voy a bajar Así Mi chaquetita Voy a poner aquí T Tien Tien, por favor Tien, tien 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 ¿Quién quiere Tien? Tien, por favor Tien 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 Quedan pocas personas Tien Tien Nadie quiere Tien conmigo Nadie quiere Tien conmigo ¿Y si pongo equipo? Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trollador Me cago en todo Trollador 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 Tien Me cago en todo Corren No tengo ni espada Ni nada Me cago en todo Me cago en sapito pato Me voy, me voy Me voy Oh no La cúpula se acaba aquí Le he cagao No sé que Corre, corre, corre He perdido mi equipo He perdido mi equipo A Trollador Trollador Me cago en tu madre Me cago en tu madre ¿Cómo? Eh Y lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado Eso está guay Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos Eh, no Pasa adelante Pasa adelante Jeje Ah, que se puede romper Eh, eh Eh, no, no, no Ah, cabrón Uy, perdón Perdón, perdón Perdón Eh, no, no, no Me tiran cosas Me tiran cosas Me quedan todas No, no, no Un pantalón Me cago en todo No, no, no No, no, no Tengo hambre Me persigue Quiere mis cosas Quiere mis cosas Le voy a tirar esto Mientras la coge Me deja Me sigue Toma un casco Te doy un casco Te doy un casco No lo quiero No lo quiero No lo quiero Equipo Bien, mientras lo coge Para Mientras lo coge Para Mientras lo coge Para Bien, lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Lo mato, lo mato, lo mato No, no puedo correr No puedo correr Tengo hambre Tengo hambre Me voy a meter en el bosque Me voy a meter en el bosque Me voy a meter en el bosque Dime que aquí hay algo No, no hay nada No hay nada Vale, no me sigue nadie Voy a correr en la ría Vamos a empezar a abrir cofres Que está todo pillado Vale, creo que por aquí no hay nadie ¿Puedo romper esto? Sí Guay Si cae una manzana Pues Esto está roto por alguien Por aquí ha venido Por aquí ha venido alguien No ¿Puedo romper madera? No Me da suerte Necesito comida De equipación voy bastante bien No me quejo Pero de comida y armas ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto? Ah, era un cofre Nada, esto ya está cogido Ya ¡Ay, no! ¡Olé! Vale Voy a ir con esta arma Ahora tan solo necesito comida Esto está abierto Esto está abierto ¿Ves? Y espera Por el agua nadie Supongo que nadie va mirando ¿Me podría tirar? No hay nada No veo nada Me estoy muriendo de hambre Los huevos del hambre Con mucha hambre Si tuviera un hueso Y una azada Podría plantar trigo Y me que hay comida Tan solo necesito Un pollo O una Una tarta O una cupcake Unas botas Tío, no quiero botas Tengo de metal De hierro, vaya Es que no me atrevo a meterme ahí ¿Cuántos quedan? Vale, esto no me pone cuántos quedan ¿Cuántos hay en este server? No me pone Eh, cuidado, cuidado, cuidado Agáchate, agáchate Vale, vale, vale Me agacho con el shift Para que no me vean el nombre Es que yo ahora mismo estoy tocadísima Y sin comida, pues No vamos a ninguna parte Voy a intentar buscar en el medio A ver si alguien se ha dejado algo O si reponen esto Esto, esto ¡Oh! ¡Olé! Ahí está Ahí está ¿Qué cogió? Una semilla Tío, para que quiero ya una semilla No hay nada, no hay nada No hay nada Déjalo, déjalo La comida nadie la deja No Me cago en ese pito pato Por aquí no hay nada Eso es un nombre Voy a intentar esconderme aquí un minuto Para ver cuántos quedamos Leads Han muerto Eh, 15 Quedamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale, ha muerto mi equipo Según parece Quedamos cinco personas Cinco solo Hay mierda de espadas esta ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Y me caí ahí comida Por favor No, no hay nada Cuatro, cuatro Pone cuatro Ha muerto uno Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le hago la envolvente Le hago la envolvente ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Me ha matado Me ha matado Estoy muerta Estoy muerta ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué ha cogido? Un seto de estés Tres Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Creo que no me sigue nadie Si me sigue alguien Pues ya estoy muerta ¡Dios mío! ¡Me voy a morir, mamá! ¡Me voy a morir! Los peores jugadores del hambre del mundo Pasando mucha hambre Y aún no entra en el castillo, ¿eh? Esto ahora mismo estoy intentando entrar Pero no A ver, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¡Tres! Quedamos tres Ya estoy en el podio Ya estoy en el podio En serio Yo podría ir a unos cofres por el agua, ¿eh? Pero bueno ¡Eh, eh, eh! Hay un cofre escondido Ah, nada Por aquí fuera no hay nada Es hora de enfrentarse Con dos muslitos de hambre Tan Tan, tan, tan Tan, tan Ahora por el repostado Hemos repostado los cofres ¡Yoyope! Bueno, bueno Esto ya está más cogido que ¡Eh, eh, eh! Esto ya pasa ¿Eh? Yo creo que esto me da comida ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¡Dos! Quedamos dos Quedamos dos personas ¿Puedo ganar estos juegos del hambre? No Estoy muy mal Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre ¡Oh, comida! ¡Sí! ¡Sí! Esto no está cogido Supongo que está ¡Oh! ¡Aleluya! 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 No me sirve para nada Pero O sea, no me llega a curar la vida Pero ya puedo correr No, no, no No voy a correr No voy a correr No voy a correr Voy a subir esto de torreo Que supongo que ya está Subido Quedamos dos Quedamos dos Ojalá se muera de hambre Y yo gane todo ¡Eh! Lo veo, lo veo ¡Eh! ¡Sí, era espada! Tiene espada de metal Tiene espada de metal Me cago en todo Eh, aquí Esto son arroso, ¿no? Sí Pero no me deja Coger nada Si salto muero Si salto muero Eso está Vale, lo he visto Tiene oro Y espada de metal Es una muerte Y en verdad Segura, ¿no? Me cago en todo Me he visto, me he visto, me he visto Tengo el shift Apretado Pero lo que no está escrito Mierda Tiene Tiene la espada así Así Como diciendo Paz, colega Cuando menos se espere Voy a salir Y lo voy a cargar Pero Pero por aquí Vas, por aquí No, no, no Frena Agáchate, agáchate Agáchate No sé cómo lo voy a matar No sé cómo lo voy a matar No sé cuánta vida tiene 20, 20, 20 Está a tope de vida Me cago en todo He muerto, he muerto He quedado segunda He quedado segunda Voy a intentar Matarlo Me ha visto, me ha visto Me ha visto No, me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado Quedáis más juegos de la hambre Dadle a like Comentad, favoritos Seguidme en Twitter Arroba Me ha gustado Vale Y bueno He quedado segunda Tercera Y la otra no me acuerdo Pero bueno Habrá más Me ha gustado Casi gano Casi gano Casi Pero si tuviera más vida Habría ganado Habría ganado Me encanta este jardín Me encanta este jardín Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Espero que os haya gustado La verdad es que Esto está curradísimo Tengo dos de experiencia Tipando De los botellitos Y bueno Esto ha sido todo por hoy Estoy temblando Porque pensé que ya ganaba Pero claro Cuando lo vi con 20 Y vi que no se movía Dijo He ganado He ganado He ganado Pero no Así que bueno Si queremos jugar del hambre Ya sabéis Decídmelo Y bueno Esto es todo Le decimos adiós A Godzilla Adiós Consila Adiós 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 Adiós